Además aquí lo que estamos viendo y ahora hay un paralelismo duro, repito duro porque lo hemos vivido todos, pero lo primero que hay que hacer es felicitar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional, no a los marlascones, repito, no a los marlascones, sino a los verdaderos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque yo que conozco a muchos de ellos entre mandos oficiales y jefes, pues hacen un trabajo duro y ahora me entenderán los señores tres espectadores y la mesa en el paralelismo que voy a hacer. Lo que estamos viendo es otra vez acabar con la gente que se la está jugando, bueno no que se la está jugando, que está muriendo directamente por España, por los españoles, por nuestra defensa de nuestros derechos y libertades fundamentales y por la defensa de nuestras fronteras. Porque esto bien podía haber pasado en la frontera de Ceuto a Melilla, podía haber pasado en cualquier momento porque nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están totalmente desasistidos por nuestro ministro del Interior, por el señor Marlaska. Pero no solamente eso, sino que priman las órdenes políticas, repito, priman las órdenes políticas frente a las órdenes operativas y ahora no estoy hablando yo, ahora no estoy hablando yo, estoy poniendo boca y personalidad a gente que me lo ha dicho así, dilo, priman las órdenes políticas frente a las órdenes operativas. El hecho de acabar con Oconsul representa nada más que el favorecer los negros intereses de un partido político que en este momento está gobernando, sí, contra la Guardia Civil, sí, contra la Policía Nacional, sí, contra los derechos y libertades fundamentales de los españoles y sí, contra España. Repito, favorecer los intereses políticos, y yo me atrevería a poner el apelativo de bastardos, porque van contra la Unidad Nacional, porque van contra nuestra seguridad y porque van contra la vida, repito, la vida de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los intereses bastardos de alguien que nos gobierna. Pero el paralelismo que voy a hacer, dije que iba a ser duro. Esto no es la primera vez que pasa en la historia de España. Esto lo hemos vivido con ETA, contra la lucha contra ETA. Cuando se tenían a punto de tener comandos operativos, leasé, el comando Vizcaya, leasé, el comando Arregui, leasé, aparecían órdenes políticas para que no se les detuviera. Cuando se les dotaba de material, el primer material a la Archaina, no se les dotaba de material a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que bien podían estar en cuarteles como la Salve o bien podían estar en cuarteles como el de San Sebastián, que se caían a trozos cuando se les dotaba a las policías autonómicas, a las diferentes policías autonómicas, se les dotaba del mejor material. Y repito, ahora no soy yo el que está hablando. Esto no es la primera vez que pasa en nuestra democracia. Esto no es la primera vez que pasa. Cada vez que hay una intervención directa contra los intereses que van contra los españoles y contra España, aparecen las órdenes políticas de quien sea, de quien las está dando. Repito, ETA, repito, la droga y repito, el Faisán. Colaboración con banda armada. Repito, colaboración con banda armada. Se dictaminó que no se investigara. Ahí está la denuncia. El señor Garzón la metió en un cajón. Siempre pasa lo mismo, pero esto cuesta vidas. Y cuesta vida primero de españoles, porque aunque estén en la Guardia Civil, aunque estén en la Policía Nacional, son nuestros españoles, los nuestros, los que nos defienden, los que nos ayudan y los que nos protegen. ¡Gracias! ¡Gracias!